muy bien amigos nos encontramos con mercedes nancy como estas mercedes bien muy bien muchas gracias por recibirnos estamos aquí en las instalaciones de artear bueno ya terminaste el programa como como estamos bien ahora ya me voy a mi casa para mis hijos a descansar un poco como llevamos el tema del estrés de venir a hacer un programa diario bueno yo empiezo la mañana temprano para la radio para radio mitre y después de la radio me vengo para acá en la radio generalmente estoy en comodropi y ahora estamos con todos los juicios orales viste de bebido de bueno y dos millones de cosas que pasan todo el tiempo y después de ahí me vengo directamente acá ahora te digamos te vas a tu casa pero tranquilo no vas con guardia de seguridad viste que decir lo metemos en temas complicados no 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 yo ahora me tomo el sur de la c y la b y me voy a mi casa como todo el mundo como todos los laburantes de la argentina que andamos en transporte público sin custodia nada no no para nada no se le pasaría por la cabeza tranquilo entonces todo y bueno cariño a toda la gente de tucumán que lindo que esta fidel valle que le gusta también me encanta me encanta y nos fuimos con el programa de badia hace muchos años este que hacíamos estudio país y fuimos a la fidel valle divino a michel valle re lindo todo me encanta tucumán me encanta me encanta las peñas de tucumán están buenísimas las empanadas con el vinito si me encantaría de unos tucumanos que están buenísimos bien bien eso es un buen dato no voy a dar nombres chau muy buenas tardes justo te toca presentar a vos mariano no por qué para para si el vipi está haciendo las canciones que me haga una a mí no hacete una voz también como sería acabas nomás de terminar el programa como ves tu 2017 y este año televisivo bueno este año fue para nosotros para el diario de mariano un año muy lindo muy exitoso por suerte con nuestro público fiel que siempre nos sigue de dos y media a cuatro y media sé que por tucumán también se ve en tucumán se ve mucho el programa y bueno muy contento con todo el equipo un equipo muy consolidado ya con mariana al frente de este programa así que bueno pasándola bien con amigos ya somos familia después de cinco años que estamos al aire así que contentísimos aquí en canal 13 firmes qué es lo mejor y lo peor que tiene trabajar en televisión no sé si hay algo mejor o peor son muchas cosas no sé mi trabajo me permite aparte de conocer gente colegas hacer amigos viajar conocer lugares conocer el interior estuve trabajando este año en muchísimos lugares de interiores es una parte linda después por ahí la parte fea es que sé yo no sé siempre hay tragos amargos por ahí cuando vas una información que hay mucha gente que no le gusta que uno la dé y después viene el reclamo pero te diría que como en todo trabajo tiene su parte linda y su parte que no es tan linda pero siempre son más las las cosas buenas que las malas así que la verdad que me quedo rescato siempre lo bueno en mi trabajo en el mundo este donde se usa muchísimo la tecnología como te llevas con las redes sociales mira yo las uso para trabajar las redes sociales pero no soy el gran tuitero ni en el gran informador por redes sociales me gusta más vale la información guardarme la para darla en el programa si estoy informado todo el tiempo siguiendo a los demás pero no soy yo el que todo el tiempo esté tirando información por las redes sociales si uso mucho el instagram este y el facebook para para cosas más personales pero no estoy todo el tiempo arengando desde las redes pero por supuesto que es una herramienta fundamental en la era de hoy de la comunicación muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ustedes un beso enorme a todo tucumán y espero estar pronto por allá con todos ustedes gracias y que si un hijo está con una mujer que ya tuvo otro hijo con otro es polémico contanos acerca de tu 2017 bueno la verdad que bueno es un año que todavía le queda un poco pero viene muy bien el programa por suerte le está haciendo muy bien nos ven mucho en todos lados en tucumán especialmente siempre recibimos un montón de mensajes de la gente y demás y fue un año muy lindo donde programas se pudo hacer cosas nuevas pudimos hacer bueno mi parte que es la que más me gusta es la de los viajes y pudimos mostrar algunos lugares hacer conocer un poco más a la gente de otras partes del mundo y siempre por supuesto con mucha información abarcando todos los temas así que un año muy completo que termina muy lindo por ahora se vienen proyectos nuevos y bueno siempre hay proyectos nuevos acá en dm es como que siempre estamos viste que generando nuevos contenidos y tratando de buscarle la vuelta a lo que ya es noticia pero de darle una mirada distinta con mariana y con todo el equipo así que si siempre estamos con con nuevas ideas bueno te encanta viajar qué lugar disfrutaste en particular y alguna anécdota mira a ver el uno de los que hice este año como esto mucho fue dubai cuando fuimos a ver a la casa de maradona estuvimos pudimos estar ahí con nosotros y mostrarle a la gente a donde vive el 10 en dubai que era una incógnita que nadie lo sabía pero la verdad es que sí también mostrar otra cultura mostrar todo lo que es los emiratos árabes todo eso me parece que fue muy enriquecedor para todos no para el programa para mí y para la gente algo positivo de tu trabajo y algo por ahí negativo y lo positivo es que yo no siento que estoy trabajando lo hago con mucha pasión así que agradezco la posibilidad de poder trabajar en algo que me da tanta pasión y lo negativo es que es un trabajo que hay que dedicarle mucho tiempo mucho esfuerzo pero bueno nada en cierto sin esfuerzo no se logra nada así que eso también me pone contenta esforzarme para seguir mejorando bueno muchísimas gracias por recibirnos un placer tenerte en box box muchas gracias a ustedes por venir los esperamos cuando quieran y bueno sigan ahí prendidos a ddm